Gracias. Y para que concordia, que le damos después de hacer días que se quedan, la NASA para que se vuelva. Entonces lograr que se queden 7, 8 días. Entonces, para que concordia, teóricamente, nosotros estamos trabajando para ofrecerle varios días, pero, en el paquete ofrecerle, conocer salto, animar, pey, todo, la federación, ¿no? Y, claro, 6 horas, no me van a ver. Se quedan con las imágenes. Yo ya recuerdo de todas las giras. Y eso es verano. Sí, 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 es verano. Entonces, nosotros ya hablabas ahí con lo que pasa aquí ahora con el tema de no sé, el tan, no sé, por lo menos, entonces, que sea lo mismo como tiene el puente de Pazanú. Lo mismo, cruzan a la isla arriba. ¿Cómo me pasa todo? Que no se va a jugar en el auto, la vecinal, la mostras con el acero en el vehículo, y pasas. Sí, sí. Ya recuerdo la donate, para que te parara bien. ¿Cómo se va? Ahí. El defensero, pero... Chilo, ¿no? Sí, sí, sí. La ha flexibilizado. Pero nosotros ya estábamos el departamento de Uruguay. Y... Ahora no. Ya porque en los 90 años todavía no me han visto, todavía no. El 6 de ese año, no me está mal. Por más concierto, me quedaba más cerca. Porque la chavo va y no te bajas del alto y después lo que es dos cosas hay que tener el tema de la tarjeta vecinal el tema que sea como un país y el tema electrónico ahí tengo un tema en Argentina nosotros no tenemos electrónico ustedes pasan la tarjetita entonces a mí me decían que me interesa el interior ahí